Hasta la fecha, Alto Paraná contabiliza 497 casos de dengue. Continúan los frotes activos del dengue en el distrito de Mingahuasú, departamento de Alto Paraná, con identificación del serotipo DEN4, extendiéndose en las últimas semanas en varios de Ciudad del Este. Se insta a la ciudadanía no bajar la guardia y proseguir con las tareas de eliminación de criaderos y mosquitos para impedir la proliferación de la ESA EGYPTI. Se solicita asimismo acudir al servicio de salud más cercano ante la presencia de fiebre, dolores, erupción de la piel o cualquier otro síntoma. La consulta a tiempo puede prevenir la complicación del cuadro y la propagación de la enfermedad. Eliminar criaderos no es solo una opción, debe convertirse en una acción diaria para impedir que estos virus avancen. No bajemos la guardia y continuemos con el control diario de entornos para frenar el avance de la ESA EGYPTI, mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.